Me pidió que lleve el traje a la tintorería, estaba chequeando que no quede nada en los bolsillos. No, no, le pregunté por el saco, le pregunté por el celular. Ah, el celular, ¿usted sabe de qué modelo es? No, no tengo ni idea, pero no contestó mi pregunta. Bueno, ya iba a llegar, Rey, espere, qué ansiedad. Estaba viendo el celular del señor Alfredo y como yo quiero cambiar el mío, no sé, lo estaba pensando, pero ¿sabes qué? No me convence porque es como un modelo medio ouch, ¿no? No le parece. ¿Usted sabe cuántas megapíxeles tendrá? Ya sé, ¿nos sacamos una selfie? ¿Qué selfie? No, 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 ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? Bueno, quería probar la cámara, para mí es lo más importante. ¿Qué, usted no vio mis fotos en las redes? No, no las vi ni me interesa. Yo lo que le pido es que por favor no revise más pertenencias ajenas, ¿le quedó claro? ¿Puede ser? Perfecto. Ahora, ¿cómo quiere que trabaje? Con los ojos cerrados.